Imagínate que estés en un asteroide, la tamaño del satélite Martian Demos. Demos es alrededor de 6 kilómetros en rádiz. Su aceleración de gravedad es 2.452 veces menor que la de la Tierra. Tenemos un bus con una masa de 10.000 kilómetros, así que se pesará alrededor de 4 kilómetros. ¿Podríamos guardar el bus como vemos en la foto? ¿Podríamos levantarlo de la tierra? En caso de afirmativo, ¿cuánto va a durar? Puedes responder en la sección de comentarios si quieres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!